Cabaret Maldito Y sumergirte en un mundo diferente Donde gozarás con este gran evento Solo para mayores de edad Lucifer los guiará por los aquelarres Y fastuosas bacanales Llenas de color, vestuario espectacular Caracterizaciones y mucha piel Rodeados de todos los elementos que nos presenta Este cabaret maldito Para reír, gritar, temblar y gemir Se presentan a partir del 27 de febrero En Sala Ubicada en la calle de Puebla 186, Colonia Roma Sus redes sociales Twitter Hashtag Cabaret Maldito Facebook Arroba Cabaret Maldito Arroba Circo de los Horrores www.cabaretmaldito.com Para Disección Radio Sandy Moon